Ante la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Nehemias es un profeta que exhorta y hace un llamado a considerar un libro, pero aquí se trata del libro de los mandamientos, del libro de la ley de Dios, del libro de la alianza, del libro de la caminata de Dios con el hombre. Ese libro es. Entonces el gobernador Nehemias prepara, hace el cambio y acepta como hacer un alto en el camino para hacer una fiesta al libro y hacerle una fiesta a Dios. Y entonces invita a un coche, a comer y a beber, a llenarse de verdadera alegría, hoy de una gran y digna fraternidad. Así, así es que concluye esta lectura, o nos invita también de otra manera a considerar el Salmo de Israel. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos del Señor están consignados en este libro. La ley del Señor es perfecta, los mandamientos del Señor son rectos. Todo esto que nos invita a reflexionar ya considerable. Y cuando una persona lo considera, obviamente consigue mejores resultados. El Evangelio de San Lucas hoy es vocacional. La Mies es mucha y los obreros falsos. Rueguen al Señor, al dueño de la Mies que envíe obreros. Pero, acto seguido, les dice cómo procedan los llamados. Es decir, el objetivo es irradiar el reino de Dios, es producir paz, es producir armonía, es producir un camino de Dios sobre la tierra. Pero, igualmente, nos recomienda como líderes de equipaje, como desprendidos al mundo y desprendidos en curso a las personas que por acaso no lo reciban bien. Este es un mensaje que nos ayuda a concretar nuestro camino de vida. Una bendición de Dios para todos ustedes. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com De la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios.